bueno bienvenidos a un videíto más cambiamos de cuarto nos venimos a otro lugar bueno pues ahí qué tal cómo han estado espero pues hayan tenido un bonito día miren el calor está acá un poco insoportable siempre miren la media como ciudadano no me diría ya está y estamos para las cinco a la tarde como las cuatro años pero el mediodía es más caliente así que estamos aquí ahí pues con un videíto más esperando por eso esperando verdad pues que se encuentren bien sobre todo de salud tanto usted de ahí como su familia yo sé de que hay muchas personas que siguen ahí los vídeos y eso pues eso pues para mí tiene como dice mucha validez de ahí del video que ustedes ven de esos likes que yo recibo todo eso pues tiene una gran validez ahí para mí así de que les deseo pues una bonita noche más y lo que estamos ya tardecitas tarde bueno ya les llegué un poco solo yo llegué al mediodía más del mediodía de allá acá va a ser pero que estamos un poco cansaditos pero como dicen el canto se se quita se pasa voy a ver si puedo ponerlo ahí para sentarme vamos a ver si lo colocamos por acá porque estamos uy está bien así pues sí ay qué chivo cómo se ve vamos a descansar un poco la pestaña pues si ahí pues como les digo no importa de la cansancia lo importante pues es la actitud y es los ánimos de para acá para todos ustedes miren mi diosito como lo traigo no está tan hinchada me dolía un poco recién llegué pero luego me me acosté por allá a descansar y ahorita pues ya más tranquila gracias a dios así es de que ahí si a usted le gusta este videito pues regálenle ese video hacia arriba vea el video completo vea los anuncios que esa es una forma de verdad de cómo poder ahí pues apoyarme siempre pienso que estoy un poco un poco estresada ando estrés bien bien yo sé que así pero como las personas así me encontré siempre no todo así como adolorido que cuando uno yo me doy a veces así que me siento un gran alivio verdad pero me la voy a terminar de aguardar así y entonces y cuando no puedo dormir yo desuago yo me desuago así porque yo siento como nudos nacen así calambres me dan calambre mucho también no sé fíjense que suelo embarazada a mí me daban calambres y no sé por qué desde que yo me lo puse bien se me está ahí de que me dan calambres y a cada rato y en vez de cuando me caminaba cuando ya estaba cruzada me vienen los calambres yo no sé qué pasa no sé verdad qué será en qué está fallando mi cuerpo porque tantos calambres porque sí o ya no extrañaba un calambre no ni le extrañaba no pues ya está como dicen se me había olvidado otro calambre entonces imagínense de mi último embarazo que fue chelita ya 19 años entonces era que yo sufrí así de calambre pero no tanto como hoy no sé si son ya como dicen ahí el montón de años que uno lleva verdad como dicen que entre más años pues uno va más de bajada verdad más en bajada como dicen más en vez de ir así mejorando en vez de ir ahí teniendo más fuerzas uno va ahí pues para abajo y para abajo las fuerzas se agotan ya el trabajo pues uno es mentira por más de que uno trate a veces ya sí sí le puede venir pero ya no es igual ya no es igual así el rendimiento pues se siente bastante y no me dejará mentir yo creo que de las personitas que tienen más de 40 años yo creo que me van a entender o seré solo yo no sé si es que solo yo era como bueno si ustedes pueden ver pues a veces mi estado de salud a veces bastante así que seguirme enfermo gracias a dios ahorita tengo un par de días de que no pensaba ahí con la medicina siempre bueno como dicen verdad hay que estar ahí también preparamos el sistema tanto porque le voy a contar gente es que ese tiempo atrás me estuve bien malita verdad tendí ser elevada la presión todo eso no hombre yo no me sentía nada de bien ahora sí bien ahora me siento me siento bien hago mi trabajo no le voy a decir que paso huevoneando es cierto que este piecito me está ahí y este piecito así pues me ha dado problemas pero ahí he estado siempre haciendo pues como dice un dicho que no me servía pero mi hermano la señora buena y y a veces de escondidita siempre hacía ahí algo cuando Chelita estaba muy atrasada así verdad ahí de escondidita yo trataba y lavarle más y que cualquier cosa todo que ella me lo llevara al puesto era así pero me habían aconsejado que no quería engendiar así pero yo no podía estar viendo eso con mis muletas acá verdad y mis hermanitos ahí los buenos ahí trabajando así de que así de que soy una mujer que no le voy a decir ay que es bien trabajadora así pero en lo que puedo hacer lo hago porque le voy a decir una clase puesto uno verdad sí no eso no me gusta a mí pues me gusta así cuando hay trabajo a mí me gusta trabajar al igual en la misma para que puedan decir trabajo solo para hombres no voy a decir que los trabajos no tienen no están señalados que trabajos para mujeres cuantos hombres no hay que trabajar en el restaurante trabajan haciendo limpieza lavando trastos trabajando de cocina no solo una mujer que malo tiene que un hombre cocine o que malo tiene que una mujer haga un trabajo de obra porque yo he visto mujeres de que andan bueno en Estados Unidos verdad yo me doy cuenta así de personas de acá de que andan haciendo trabajos que están bien aquí fíjense que les voy a decir eso sí yo nunca lo he ido a hacer nunca lo he hecho es pesado para los hombres es pesado y porque nosotros las mujeres no podemos ver entonces acá verdad todavía no se ha llegado eso de que nosotras las mujeres pues lo hagamos pero lo que es el trabajo del campo sí ahí estamos y muchos se admiran algunos critican y dicen pobre mujeres y todo eso no yo les digo cuando yo puedo pues a mí me encanta me encanta ir al campo eso es una una diversión a veces cansa un poco pero a la vez se distrae la mente se despeja y no pues es algo muy bonito para el que ya sabe verdad de ir a las mil pasar a trabajar todo eso ir a comerse su desayuno o uno allá es gomito a mí pues me gusta mucho quiero ver cómo vamos con el tiempo sí miren qué rápido así que acá saludándonos deseándoles feliz tarde cuídense mucho que dios los bendiga a todos y nos vamos a ver en otro próximo video si Dios así lo permite